¡Hola amigos! Hoy es un día divertido. Hoy vamos a hacer cosas con cerámica. Esta es la segunda vez que venimos a este lugar que se llama Of Course I Still Love You Ceramics. Les voy a abrir aquí el Instagram por si los quieren ir a seguir. El lugar queda en Miami y la primera vez que vinimos hicimos nuestra primera clase con el torno o el wheel. Ahora somos de ayuno. Y hoy vamos a hacer cerámicas a mano. Como esculturas. Como esculturas. Tenemos un anuncio importante para todas las personas que viven en Miami y nos quieran conocer o quieran pasar un rato con nosotras. Una tarda diferente, haciendo algo muy divertido. Estamos organizando un mini taller donde podamos conocer a todos ustedes. Obviamente tienen que vivir aquí en Miami. Va a ser una tarda muy divertida porque no solamente nos vamos a conocer, sino que vamos a crear y hacer cosas muy divertidas con cerámica. Al final de este vlog les vamos a dar toda la información con fecha, hora, lugar. Por si ustedes quieren, apunten y nos acompañen. Igual vayan comentando aquí abajo si vives en Miami y quisieras hacerlo para saber quiénes vendrían. Esto fue lo que utilizamos la semana pasada. Fue la primera vez que lo usamos en nuestra vida y es muy cool. Vamos a hacer pronto un curso intensivo con ellas, pero eso es la semana que viene. Y hoy aparte de hacer nuevas piezas a mano, también vamos a pintar las que hicimos la semana pasada. Ahorita les vamos a mostrar qué hizo cada una. ¿Cuál curso de principiantes? El de los amantes. El de los principiantes solo nos dio tiempo a cada una de hacer un bolsito porque dañamos varias piezas en el proceso. Pero la idea es que vayas aprendiendo a usar cómo se maneja todo. Ajá, pero si nos sigues en Instagram o en TikTok, nos nos publicamos con la experiencia. Y miren quién está aquí. El invitado estrella. ¿Qué vas a hacer tú, Fito? No, a él le debemos hacer. Él va a hacer un bowl para comer y para tomar agua, ¿verdad, Fito? Estamos en la parte de afuera del taller y miren qué linda. Es como un jardincito, está aquí la mesita. Vamos a hacer varios videitos ahorita. Me encanta esto, me encanta la luz acá. Yo pensé que iba a llover, pero es que el clima de Miami está tan raro. Ahorita está azul, están sonando unos truenos. Ah, bueno, porque sí, miren acá. ¿Saben qué me encanta? Me encanta esa bola de disco que está allá. Estamos grabando ahorita un video súper cool como... Vean el tren que está en TikTok viral de Wes Anderson. Nosotros hicimos uno en el jardín japonés aquí en Miami que fuimos hace como tres semanas. Lo subimos en Instagram y en TikTok. Quedó muy cool. Si no lo han visto, les voy a dejar un pedacito aquí. Pero tienen que ir a Instagram. Estamos como trilles catalano. Váganlo, ven completo, comenten. Pero estamos haciendo ahora una versión cerámica. Ya estamos sentadas aquí. Pito anda explorando todo el jardín. Se enredó. Amo la arcilla. La arcilla es demasiado mi infancia. Llegamos a un acuerdo unánime. De qué piezas vamos a hacer en este día. Hay una cosa que está súper trending ahorita en todas partes. Que es como el juego de la vieja. Nosotros lo conocemos como juego de la vieja. En inglés se llama tic tac toe. Les voy a dejar acá algunas ideas de lo que hemos visto. Pero nosotros vamos a hacer una que no hemos visto. No he visto, pero si nos queda bien. Va a quedar muy cool. Va a quedar muy cool. Puede quedar o muy muy cool o... No, no va a quedar bien porque las vamos a hacer las tres. Como lo tengo en mi cabeza, tiene muchos detalles. Pero si lo hacemos las tres al mismo tiempo. ¿Cuál es la idea? Ok, la idea es una piscina. El board o la tabla se da la piscina. El plato. El plato se da la piscina. Y luego las piscitas. ¿Una va a ser salvavidas? Pueden ser todas salvavidas, pero de diferentes colores. Opinen qué les parece. Bueno, aquí más o menos tenemos un mini expo de la piscina. Miren cómo vamos. Estoy haciendo a la piscina. Con esta herramienta estoy como cavando. Como dándole profundidad a la piscina, miren. Esto es satisfactorio. Lorena dice que ella va a hacer una de las piscitas y Carol también. Esto es un trabajo en equipo. ¿Tú vas a hacer un salvavidas? Sí. Y yo digo que los combinemos entre salvavidas y pelotas inflables. Miren, me ayudan. Estas trajes de aquí relajar. Fito. Ya estamos terminando la vieja. Nuestra vieja. Voy a suavizar todo esto. Fito tiene un rato sentado en las piernas argentinas y no se quiere bajar. Ahora sí. Ahora sí se quiere bajar. Si prendí la cámara, ahora se quiere ir. Ya el último paso es nada más hacer estas rayitas para las divisiones. Acá están los salvavidas que hice yo. Lorena me ayudó a hacer dos. Y aquí están las pelotitas que hizo Lorena. Díganme si él no es un modelo. ¿Qué no es un modelo, Fito? Él vino a hacer su clase de arcilla. Míralo, míralo, míralo. Él sabe, él sabe que lo estamos grabando. Lorena quiere que les muestre lo que hicimos. Ya les voy a mostrar. Fito, ven, acompáñame. Vamos. Estamos listos para pintar porque resulta que yo no sabía que podemos pintar estas piezas así antes de hornearlas. Y luego se les pone un glaseado transparente cuando ya estén horneadas y pintadas. Tenemos el portavasos. Tenemos la base de la piscina para nuestro juego de la vieja. Y por este lado, minidonitas que son salvavidas. Y por último, Lorena me ayudó a hacer este honguito que va a ser un nuevo portavasos para mi escritorio. Porque hace unas semanas yo hice uno en forma de fresa pero con arcilla que se seca al aire libre. Y a pesar de que quedó demasiado bonito, no está glaseado porque es arcilla que se seca al aire libre. Entonces siento que con el agua del vaso no me va a durar mucho. Entonces decidí si hay esta nueva versión que va a estar glaseada. Eso es un honguito. Como los de su bandana. Nos vamos a jugar adentro porque bueno, el clima ya está a punto de llover. Y el cielo está gris. Ya tenemos nuestro set up todo armado. Y miren, está que no, es que el piso está demasiado cuchillo hoy. Y miren, su camión. La escuché todos los días, pero hoy está más cuchiquento. Está más cuchiquento. Estoy de acuerdo. Ya estamos listas para pintar. Aquí tenemos los pinceles. Ahí están todos los colores que seleccionamos para las piezas. Y vamos a ver qué tal. Estoy emocionada. Una cosa importante es que el color final se revela cuando se hornea. Entonces nos toca esperar para ver cómo queda totalmente listo. Miren qué lindo. Este es el azul para la base de la piscina. Y como es medio transparentoso, hay que darle dos capas para que se pueda ver cuando se hornee. ¿Cómo van? Casi terminando. Ahí están las salvavillas de carne. Bueno, salvavillas y honguito. Y eso terminamos también con el último color que le faltan a mis pelotitas. Va a tener este color que es como un rojo. O sea, de rosado, pero ahí sé que es rojo. Así está quedando la piscina. Lorena, se le he olvidado que ya había hecho este mini portavasos. Y miren qué lindo lo está pintando con esta pintura que es como... Con efecto. Es como si tuviera confeti. La pintura es así, como si tuviera confeti. Y cuando se hornea, esas piezas como que se derriten. Y sale el color. Aquí ya está listo. Todas las piezas ya pintadas. Ahora quiero ver cómo se va a ver ya. Sí, porque las piezas más grandes van a ser glossy. O sea, van a brillar. Y esas pequeñas van a quedar mate. ¿Ustedes han probado eso? Lo que se está tomando carne. Es agua con gas. De esta manera que se llama Topochito. Yo siempre le diría esto. Pero van a estar acá. Les voy a decir que si ustedes se inscriben en el evento que estamos teniendo, que va a ser muy cool. Vamos a poder hacer cositas así. Tienen que estar pendientes de todas nuestras redes sociales. Más que todo Instagram, porque tal vez por ahí es donde lo avisemos. Así que síguenos en Instagram. Estamos como trillis catalano. Y estoy emocionada, la verdad. Ah, bueno. Miren quién está allá. Ay, se habían olvidado. Ahí también van a venir al... Ay, no. Puede ser que venga, puede ser que... Hoy es un nuevo día. Hoy es el día uno del curso de seis semanas de cerámica. Aquí estamos, así que vamos a empezar. Les quiero contar que aquí afuera es donde sería la parte del... Del encuentro. Del encuentro que vamos a tener con todos los que se noten. Les vamos a dejar el link para las entradas, para que las puedan comprar. Aquí abajo en la cajita de info. Recuerden que son cupos limitados, así que no se tarden. Si quieren participar en esta actividad súper divertida, aquí abajo está el link. ¡Suscríbete al canal!